En lo que la vida me robó Se rompen ataduras Estoy enamorada de Alejandro El corazón manda, pero ¿Cuál es el trato? Quiero que mates a Alejandro Almonte La maldad tienta en medio de lo insospechable ¿Cómo te atreviste a matar a tu propio hermano? ¿Para quién trabajas? El que a hierro mata, a hierro muere ¡Mántalo! Lo que la vida me robó Esta noche a las 9.8 en Tropor Univision